Bueno, regresamos y estamos con Pepe Navarro con este, su segundo espacio en Revista de la UNA en este año sobre temas de emprendimiento. José, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Anual, nuevamente aquí en tu espacio. Agradeciendo ahí, tuvimos buena respuesta en las redes sociales, entonces agradeciendo a toda la gente que nos compartió el tema de The Maker. La participación de los makers famosos, pero hoy vamos a abordar otro tema. Sí, hoy vamos a abordar. Que además escribes mañana en un artículo en Zona Franca. Así es, hoy vamos a abordar otro tema que es obviamente la idea de seguir con el emprendimiento y otro tema que ahora queremos tocar es el emprendimiento social. Este es el tema que va enfocado a apoyar a la comunidad, a generar algo de valor para la comunidad y empezar a generar soluciones que vengan del mismo emprendedor. ¿Cuáles serían las características de un emprendimiento para que tenga el adjetivo social? ¿Alguien te podría decir que cualquier iniciativa para emprender va a terminar beneficiando a la sociedad? Así es. Sí, las características principalmente es que sí es como tal una empresa y se puede obtener ingresos de ella, pero la prioridad siempre de un tema social, un proyecto, es que la comunidad va a ser la principal, su causa, ¿no? Siempre va a ser la principal, no los ingresos de la empresa, que está bien ver por los ingresos porque es una empresa como se mantiene. La autosustentabilidad, ¿no? Así es, que es autosustentable en corto y largo plazo, pero principalmente es generar soluciones para la problemática de las comunidades, es como tal agua, luz, ¿no? Hay varios emprendimientos ya en México, hay uno muy padre. ¿Lo generan las propias comunidades o son agentes externos? ¿Cómo se plantea eso? Son, pueden ser agentes externos, que yo le llamo gentes de cambio, este, gente que es innovadora, que es creativa para solucionar ese tipo de situaciones o problemáticas, pero también pueden venir dentro de la misma comunidad, ¿no? Pueden ser la misma comunidad organizada la que genere sus propias soluciones y hagan autosustentable el problema que están padeciendo, ¿no? Porque es lo mismo a lo mejor un problema de agua aquí que en otra parte del mundo. Entonces, eso hace escalable la solución que están generando en la propia comunidad. ¿Conocen iniciativas cercanas en León en el entorno de emprendimiento social exitoso? Ahorita, la más cercana a la que tengo en conocimiento son unos chavos de Salamanca, entre Salamanca, Valle de Santiago, que están creando talleres y cursos para gente del campo, ¿no? Están haciendo, digamos, todo lo que es, ¿cómo se llama la parte de siembra y toda esa parte? La están haciendo autosustentable. Que los mismos agricultores aprovechen más la tierra que están trabajando. Eso es lo más cercano. ¿La ponen al servicio de...? La ponen al servicio de, digamos, que le dan las herramientas a los agricultores para que, pues, para que su empresa pueda, digamos, exportar a diferentes partes, ¿no?, del mundo. ¿Les cobran algo? Este, es, digamos, a muy bajo costo los talleres que hacen. Digamos que es más lo que obtienen que lo que invierten. Pero entonces hay pocos emprendimientos sociales. Aquí en el Estado, sí, aquí en el Estado sí hay pocos, son contados, pero ya en México sí hay casos de éxito. Uno de ellos, que me recuerdo ahorita, es un proyecto, si pueden buscarlo, que se llama Échale a tu Casa. Es un proyecto muy bueno, donde esta empresa les da las herramientas para construir su propia casa, ¿no?, a una persona. Si tú tienes la necesidad de construir tu casa, sabes que te dan un financiamiento para los materiales y tú buscas a tus vecinos, gente de tu comunidad, que te ayude a construir la casa. Y digamos que sí está lucrando en la empresa, pero es, digamos, a un bajo costo. ¿Venden estos materiales muy baratos? Los venden muy baratos. ¿Y algún tipo de asesoría? ¿Perdón? ¿Algún tipo de asesoría? Sí, tiene que haber, o sea, hay asesoría por parte de ellos para la construcción de la casa y todo eso. Digamos que ellos vean todo el plan, el proyecto ejecutivo, ¿no?, los planos de la casa. La gente regularmente piensa que estas cosas le corresponden al gobierno. Ese es un punto muy importante. Bueno, pues que los ayude el gobierno, tienen dinero, tienen recursos, tienen presupuesto. ¿Por qué los privados vamos a hacer esto? No hay como esa conciencia de que mejorando la comunidad mejoramos todos. Así es. Ese es un punto que toco en el artículo. Una de las características del programa social es que no depende del... No espera una solución del gobierno, sino que él mismo la crea. Digamos, uno de los puntos también del emprendedor es que no se pone a criticar, sino se pone a hacer, que era lo que hablábamos en el anterior tema. Y el emprendedor social no espera una ayuda del gobierno. O sea, él va y crea las herramientas, crea la situación para solucionar esa problemática. Obviamente con apoyo de la comunidad. Pero como tú dices, no espera que el gobierno diga, pues venme y construye mi casa o espero un crédito que me dé el gobierno. No, pero que alguien diga, está bien que a la gente se le ayude y se les dé materiales y hagan los pisos y los techos. Pero yo, ¿cómo? Yo no tengo dinero que sea el gobierno que se los dé. O digo, un emprendedor independiente, como que se le podría complicar un poco la vida. Pero, bueno, te imagino que se requiere cierto espíritu altruista, ¿no? Sí, 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 sí es algo que, sí es altruista, como, sí es decir, sabes que voy a dar algo, pero va a ser mal lo que voy a recibir, ¿no? O sea, y no hablo nada más del tema económico, sino hablo del tema de ver mejorar a tu México, a tu sociedad de la que vives. Entonces, esa parte sí tiene que ser alguien con espíritu que realmente quiera ayudar y le nazca ayudar, ¿no? Porque de repente... Estamos muy necesitados de eso. Pero ves a los chavos de tu generación comprometidos con esto, algunos de ellos, o crece, o sea, ¿cómo va? Sí hay gente que está comprometida con lo social, pero muchas veces no desconoce el término emprendimiento social, ¿no? Ahí en el artículo, desde mi punto de vista, yo lo detallo. Y yo creo que a lo mejor es más desconocimiento, porque tocamos lo social y pensamos, ¿y de qué voy a vivir yo? No, o sea, sí hago mi emprendimiento social y les doy casas y todo, pero pues yo, ¿de qué me voy a mantener? Entonces, es donde está la innovación y la creatividad para hacer este tipo de proyectos. Las empresas son socialmente responsables, muchas de ellas se presumen a sí mismas. Es un tema diferente porque responsabilidad social es decir, hago un... por una parte hago un daño, o no hago ningún daño, yo estoy, digamos, mi sistema de negocio es diferente, pero yo ayudo, ¿no? Doy una parte de mis ganancias a hacer, no sé, construir casas o llevar, poner escuelas en colonias marginadas. Yo pienso que si las empresas, en vez de irse por la parte de responsabilidad social, se incentivaran el emprendimiento social, sería más ganancia para todos, tanto para la comunidad, los emprendedores y para la misma empresa, ¿no? En este caso, que esté comprometida. Y tú que estás más cerca de las universidades que yo, ahora, ¿se fomenta este espíritu? Sí, sí se fomenta en algunas, no en todas, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, hay mucho de que, ¿qué es emprendimiento social? O ¿para qué hacer un emprendimiento social? O sea, no lo conocemos. Entonces, sí se está apenas fomentando aquí en el Estado. Ojalá que las universidades se animen más a tocar estos puntos. Y ven que también es una forma de vida, ¿no? Que también el emprendimiento social, ayudar a la demás gente y vivir modestamente o bien, te pueda resultar. ¿Lo asocio más con ciertas filosofías educativas como, no sé, los jesuitas en Libero, que con otras universidades, no? Sí, la Ibero es de las que más, al menos en mi conocimiento, es de las que más están impulsando el tema social, la Ibero. Después le pudiera seguir la Salle y el Tec de Monterrey, pero digamos que también son nichos diferentes, ¿no? O sea, la Ibero es más social, el Tec es más tecnológico, la Salle, pues, tiene ambos de las dos partes. Entonces, tiene mucho que ver también el espíritu de la propia universidad. Muy bien, pero esto lo vamos a leer mañana. Sí, lo van a leer mañana, ¿perdón? Lo vamos a leer mañana. Lo van a leer mañana y, bueno, cualquier cosa, comentario en las redes sociales nos pueden buscar y, pues, cualquier cosa estamos a la orden. Ahora, quien quiera hacer un emprendimiento social también puede recibir, pues, no sé, asesoría, por ejemplo, de estos centros que se dedican a respaldar el emprendedurismo. Sí, así es, sí, sí. La parte de incubación y aceleración, o sea, es como cualquier empresa, nada más comentaba, hay que ir siempre al lugar adecuado, porque si vas a una parte que se enfoca más en tecnología, pues, no vas a recibir el mismo coax que la parte de una parte, que se enfoca al 100% de emprendimiento social, ¿no? Entonces, sí se puede ir sin ningún problema y, pues, cualquier duda que estamos en las redes sociales, hay a la orden. Muy bien. Muchísimas gracias. La colaboración de José Navarro sobre emprendimiento y, en este caso, la característica del emprendimiento social. Vamos a buscar casos de éxito, debe haber más en Guanajuato y algún día los aportamos. Sí, pensamos ahondar más de fondo a este tema porque, pues, no es un tema de un ratito, es muy profundo, entonces, buscamos más casos de éxito. Quien nos escucha, a ver si los conoces también, te lo comenta a ti en tus redes. Recuerdanos tu Twitter y tu Face. Mi Facebook es Pepe Navarro, así me encuentran, y Twitter es más complicado, lo habíamos dicho la otra vez. Mis iniciales, JLRN, Forza, y ahí estamos en Twitter. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nola, a ti. Continúo con el noticiero después de la pausa.